Hoy es 27 de junio Amado Señor Que bonita oportunidad para pedirte Señor que me regales fuerza Para estar convencido de la misión que tengo como cristiano en este mundo Creo en Ti, pero aumenta mi fe Que mi fe sea firme Haz grande mi fe para poder amar a mis hermanos desinteresadamente Tú eres mi fuerza y contigo todo lo puedo Ayúdame Señor porque si Tú no estás Yo no puedo hacer nada sin Ti Concédeme Señor ser un apóstol entregado Que salga de mi mundo y que piense en los demás Alcánzame la gracia de poder negarme a mí mismo Así estaré Señor atento a las necesidades de mis hermanos Antes que las mías En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No deis lo santo a los perros Ni echéis vuestras perlas a los puercos No sea que las pisoteen Se vuelvan contra vosotros y os destrocen Así pues Tratad a los demás como querráis que ellos os traten Porque en esto consiste la ley y los profetas Entrad por la puerta estrecha Porque es ancha la puerta Y espacioso el camino que lleva a la perdición Y son muchos los que entran por él En cambio Es estrecha la puerta Y angosto el camino que lleva a la vida Y son pocos los que lo encuentran Evangelio de Mateo capítulo 7 Verso 6 Y del 12 al 14 ¿Qué quiere decir Jesús Con aquello de la puerta que debemos entrar? ¿Y por qué pues el Señor nos habla de esa puerta estrecha? Pues Creo que esta imagen Se refiere a la de la casa del hogar doméstico De una familia común y corriente Donde Donde encontramos Seguridad Donde hay amor Donde hay calor Y miren que Jesús nos dice que Existe una puerta Que nos hace entrar en la familia de Dios En el calor de la casa En el calor de De la casa de Dios Si lo puedo decir En el calor de la comunión con Él Y esta puerta Es Jesús mismo Recuerden que en otros lugares En otros momentos del Evangelio Él mismo se dice Yo soy la puerta Entrad por mí Él es la puerta Él es el paso hacia la salvación Él conduce al Padre Y la puerta que es Jesús Pues nunca está cerrada Nunca la vas a encontrar cerrada Siempre está abierta para todos Sin distinción Sin exclusiones Sin privilegios Jesús no excluye a nadie Y yo creo que aquí hay que tener algo muy claro ¿Verdad? Porque en el Evangelio Nos dice que ser cristianos No es tener una etiqueta Y aquí la cosa Que por ser cristianos voy a entrar al reino de los cielos Muchos tenemos únicamente Muchos tenemos únicamente un título de cristianos Pero no hemos ejercido absolutamente nada De ese bautismo que nos hizo cristianos Creyentes Nos etiquetaron solamente con eso y punto Quedamos ahí Pero en las obras Los cristianos de verdad Los cristianos de corazón Es que ser cristiano es vivir y testimoniar la fe En la oración En las obras de caridad En la promoción de la justicia En hacer el bien Eso es totalmente distinto Por eso la puerta estrecha que es Cristo Debe pasar toda La vida tuya y la vida mía Por esa puerta Así que esa reflexión nos ayuda a pensar Que no tenemos que ser Únicamente católicos del hombre O cristianos del hombre ¿Vale? María auxilio de los cristianos Ruega por nosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Te acompaña siempre Que tengas un feliz día Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!